Hola amigos de Ideas que Innovan, bueno mi nombre es Rosita García nuevamente aquí en su espacio acompañándonos con un proyecto diferente, un proyecto que sé que va a ser útil para todas las sorpresas de los chicos o por qué no para hacer un detalle o si queremos nosotros simplemente aprender e incursionar en este mundo de las manualidades. Bueno, para este proyecto que vamos a realizar hoy los materiales son los siguientes. Bueno, nosotros vamos a tener piezas que ya tenemos termoformadas, en este caso este paso está adelantado pero si ustedes quieren ver el paso a paso de cómo podemos nosotros realizar este paso del termoformado y el pegado para nuestras piezas, los invito a que entren en Hogar TV Channel por YouTube, manito arriba, compartir y ahí ustedes van a encontrar este y muchos más tutoriales los cuales les van a servir para poder hacer muchas más manualidades. Cuando yo ya lo tengo totalmente pegado, me voy a ir con un trapito y vamos a iniciar a sombrear nuestro proyecto. Tomo trapito totalmente liso acá en la palma del dedo, voy a trabajar con un poquito de pintura en la punta y la parte que tenemos acá en piel, la unión, la vamos a iniciar a sombrear. Humedezco un poquito mi dedito. Siempre buscando que estas sombras nos queden bien definidas. A medida que nosotros vamos sombrando, vamos viéndonos hacia adentro de nuestra carita. Cuando yo ya la tengo acá, voy a darle sombrita aquí en los cachetes. Voy a trabajar también sombra en esta parte del cachetico, aquí encimita. Cuando yo ya tengo esta parte aquí lista, vamos ahora a iniciar con la parte del maquillaje. Trabajo un poquito de blanco. En este caso voy a trabajar el cabo de un pincel que sea grandecito y vamos a tomar acá donde está el punto de los ojos. Vamos a ponerlo. Con nuestro cabito del pincel. Voy a tomar uno más delgado. Y vamos a hacer esta partecita de la boquita. Con un pincel para ojos. Voy a trabajar con pintura negra. Pincel totalmente levantado. Y vamos a iniciar a trabajar la parte de las pestañas para mi muñeca. Punta únicamente de pincel. Totalmente levantado. Y vamos a hacer... El borde de nuestro ojito. Lo mismo, vamos a trabajar para el otro lado. Tomamos totalmente levantado el pincel y empiezo de un lado al otro buscando sacar las pestañas. Y hacemos lo mismo en la parte inferior. Y hacemos lo mismo en la parte inferior. Entonces, ¿por qué el pincel bien levantado? Porque esto nos va a dar movimiento a nuestra cerda y va a hacer que podamos hacer el movimiento y unas cejas curveadas. Y unas cejas curveadas. Cuando ya hemos dejado reposar un poquito el color blanco, voy a tomar con el cabo del pincel uno más pequeño y vamos a trabajar la parte del color. Buscando siempre que los dos lados sean iguales. En este paso, vamos a dejar secar muy bien para poder aplicar después el color negro en nuestros ojitos. Con un pintapunto, vamos ahora a trabajar unas pequitas. Y luego volución. Vamos a seguir podemos el Academy. Y vamos a estar preparada precisamente por el Pil肌. Así que es lo mismo. Vamos a seguir dividindo brez y empiezo de miejscuages. Con un dispositivo de esp !! Y vamos a trabajar más. Con uncillo. Entonces, podemos ir a dejar thuca mix con el Ländern. y no hay tres que controle. Vamos a seguir 메co. Y vamos, mientras el color verde va secando, vamos a tomar ahora apoyo con mi solución de caucho. Vamos a aplicar en una tirita aproximadamente de medio centímetro. Y esta la vamos a ir dejando secar. Ahora, acá en la unión del pegante de nuestra carita, vamos a aplicar un poquito de solución. Y lo mismo, vamos a dejar secar un poco. Mientras ella seca, vamos a continuar con los zapaticos. En este caso, utilicé dos bolitas, número tres, las cuales termoformamos y forramos, como siempre hemos trabajado, toda la parte de los zapatos. Voy a aplicar en la parte de abajo, en la unión de la suela. Vamos a aplicar un poquito de pegante. Y lo mismo voy a hacer con unas tiritas de más. Siempre aplicamos y dejamos que el pegante vaya secando. Él va a quedar, cuando nosotros lo aplicamos, es brillante. El punto para nosotros poderlo pegar debe estar opaco. Siempre aplicamos primero el pegante para ir adelantando. Cuando ya aquí tengo mi cuerpito, que es un poquito más grande que la cabecita, voy a trabajar con el cabo de un pincel. Y vamos a empezar a decorar mi muñeca, el cuerpito de la muñequita. En este caso, estoy poniendo puntos grandes y vamos a hacerle una decoración con punticos un poco más pequeños. Y vamos a empezar a decorar mi muñeca. Y vamos a empezar a decorar mi muñeca. Y vamos a dejar secar. Tomamos unas manitos. Con el mismo tono que yo sombré mi carita, vamos a sombrear el contorno de mis bracitos. Y si no hay más. Cuando ya hayamos. puesto el pegante a todo y que ya esté seco vamos a iniciar con la parte del pegado iniciamos desde aquí en la parte de abajo de nuestra carita y vamos a irle dando terminación por el borde tomamos nuestro bisturí y cortamos frente a frente ahora vamos a hacer lo mismo con nuestros zapaticos en este caso no vamos a iniciar ni adelante ni atrás sino vamos a iniciar acá en la unión de las dos bolitas cortamos frente a frente teniendo en cuenta el derecho de nuestros piecitos iniciamos con el otro aplicamos aquí frente a frente ahora me voy a ayudar con un pincel de brocha seca un poquito de pintura blanca quito el exceso y vamos a iniciar haciendo un poquito de brillo en la punta en la punta del zapato y en la suela también vamos a aplicar acá en este borde en la parte de arriba y la parte de abajo únicamente intensificamos un poquito la luz en nuestros bracitos en el centro donde ya no tiene casi pintura lo mismo voy a hacer acá atrás en nuestra cabecita encima de las hijitas ya que están sequitas vamos a aplicar un poquito de brocha seca en color blanco y vamos ahora a iniciar a pegar buscando que el verde de nuestros ojitos esté totalmente seco aplico solución de caucho donde va a ir la cabeza donde van a ir las manitos y donde van a ir los pies y vamos a aplicar también en las piezas que vamos a pegar vamos a aplicar vamos a aplicar vamos a aplicar Ya hemos dejado secar un poco el color verde y ahora sí podemos irnos con el color negro teniendo bastante carga vamos a dejar caer una gotica en la parte superior del verde y vamos a iniciar el armado cuando nosotros vamos a armar siempre buscamos ir de abajo hacia arriba para tener una mejor posición entonces voy a poner vamos a tomar haciendo presión con un zapatico vamos a esperar que el pegante se nos adhiera bien lo mismo vamos a hacer al otro lado teniendo en cuenta la base ubico aquí bien mis zapaticos vamos a ubicar las manitos y vamos a ubicar por último nuestra carita en este caso tenemos una telita que la tenemos acá podemos ponérsela si la queremos lo podemos hacer como un cuello si nosotros le queremos poner una especie de un vestidito o en el caso de hoy anudamos la punta y esta las vamos a poner en la parte de atrás haciendo la forma de alas de nuestra muñeca aplicamos solución de caucho a nuestro encaje y lo vamos a poner en la parte de atrás recuerden siempre vamos a ir haciendo presión a medida que nosotros vayamos pegando cada una de nuestras piezas y ubicando muy bien donde queremos que nos queden cada una de ellas este tipo de muñequitas es muy aconsejable que todos ustedes las hagan para recordatorio para un baby shower para una piñata o también le podemos hacer un huequito en la parte de abajo y podemos poner un lapicito para poderlo utilizar como punteras de nuestros lápices para nuestros niños es una muy buena opción para las piñatas para que ustedes empiecen a generar también empresa que es a lo que más los animamos ustedes un ingreso extra para todas las mamitas que de pronto nos están viendo o si son docentes también pueden utilizar esto para trabajarlo con los niños bueno espero que les haya gustado recuerden visitarnos siempre en la página de youtube hogar tv channel manito arriba compartir y lo más importante déjenos sus comentarios así nosotros podemos enriquecernos mucho más y poderles dar gusto a todos ustedes mi nombre Rosita García se pueden comunicar conmigo celular y whatsapp 310-814-8585 también pueden visitarme en mis redes sociales fanpage en facebook como Rosita García o arte y diseño fome bueno espero les haya gustado y en una nueva oportunidad les traeré otra manualidad otro arte totalmente diferente para que ustedes puedan dar rienda suelta a su imaginación chao chao y y Gracias.